El sueño morado de seguir adelante en la Copa del Rey se acabó en la tarde del martes en el Escartín, cuando el Elche se impuso con claridad 0-3 en un partido donde los locales merecieron más, pero donde la diferencia entre un primera y un segunda red se dejó notar sobre el césped local. Los visitantes se adelantaron muy pronto en el marcador, concretamente en el minuto 4, gracias al tanto de peremilla de cabeza, pero hay que destacar que el Depor compitió bien e incluso hubo momentos en los que el empate era más que posible. Los ilicitanos con Machín en el banquillo sentenciaron en los últimos 10 minutos cuando los morados se quedaron sin fuelle. Casi 6.000 personas abarrotaron las gradas del Escartín, a pesar de la intensa lluvia que cayó durante toda la tarde. El sueño de la Copa se acaba, pero el devenir del equipo en este torneo refuerza el proyecto deportivo y social del club. El conjunto de Gonzalo Ónega dejó una nueva imagen ante todo un primera que tuvo que trabajar de lo lindo para pasar de ronda. El tanto visitante tan pronto afectó al Depor y durante un minutos parecía que los visitantes se iban a marchar en el marcador, pero Samu detuvo dos disparos de peremilla y Lucas Bollé. El partido cambió a partir del minuto 20. El Depor fue mejorando su juego y equilibrando la situación y jugando cada vez más en el campo rival, pero no se movió el marcador más en esos primeros 45 minutos. Tras el descanso los morados salieron más centrados, ofreciendo sus mejores minutos. Tras la lesión de Josán, que tuvo que ser sustituido, llegó la mejor ocasión local, donde Tellechea ingresó en el área rival tras un robo y cedió el balón a Jesús Cruz, que llegó desde atrás pero mandó la pelota por encima de la portería de Edgar Badía. Los morados seguían intentándolo y pudieron empatar. Y fue en ese momento cuando Gonzalo Ónega movió el banquillo para volcarse en busca del empate cuando llegó el segundo visitante, de Ezequiel Ponce, tras una buena jugada de Lucas Bollé. Este gol hizo mucho daño a los morados, ya justos de energías. El Elche se hizo con la posesión y en el tiempo de descuento, Tete Morente hizo el tercero y definitivo. A pesar del resultado, la afición premió a su equipo por el juego y el esfuerzo.